Hola hermanos, que hermoso poder saludarles rumbo al 150 aniversario de la Fundación de la Asociación de Salesianos Cooperadores. Soy Anel Ravelo, Coordinadora Nacional de los Salesianos Cooperadores de Cuba, una isla en el medio del caribe. Y como nuestra isla no está sola, pues junto a Katy de República Dominicana y Rubén de Puerto Rico, trabajamos como la gran familia que somos con Franklin Ortega, nuestro coordinador de la provincia de Antillas, por una asociación que camine juntas en la misión salesiana. Don Bosco vivió y nos transmitió por inspiración de Dios el espíritu salesiano, un estilo original de vida que vivimos los salesianos cooperadores de Cuba desde 1982, cuando 32 cubanos hicieron su promesa y fundaron nuestro primer centro local en el centro de la isla. En la actualidad somos unos 80 salesianos cooperadores en el país y otros 60 diseminados por el mundo, todos trabajando para lograr el encuentro de nuestros jóvenes con Cristo. El Señor los bendiga grande en estos tres años de preparación para la fiesta y les conceda unas vacaciones por nuestro país para que conozcan nuestra realidad y nuestras obras salesianos. ¡Felicidades!